Al hablar de la jornada de trabajo, tú tienes que determinar a ver qué voy a hacer, qué tanto valor agregado económico le da cada trabajador a tu producto. Entonces tienes que analizar exactamente en dónde estás parado. Porque aquí yo, desde mi punto de vista personal, ni la reforma es buena ni tampoco es mala. Los empresarios tienen que buscar la funcionalidad. ¿Por qué? Porque cuando hay una ley nueva, siempre buscamos cómo no cumplirla. Y te lo veo en todos los aspectos, en cualquier materia. Entonces aquí lo importante es, ya está la ley, no es buena ni es mala, sino qué vamos a hacer. O sea, los especialistas del derecho buscan que le sea de beneficio al trabajador. Lo que se está planteando en México, acá en el Congreso, no es nuevo. Esto ya pasa en otras partes del mundo, donde las y los trabajadores tienen menos horas en la empresa. Pero lo importante es que si vamos a adaptar esto, adaptemos también cómo hacen las cosas. El famoso, el know-how que le llaman por ahí. A ver, si tú haces este producto, cómo lo podemos hacer más rápido y que podamos ser realmente competitivos. Ustedes lo han visto, cómo se evoluciona hoy en día en lo que se refiere a las tecnologías de la comunicación y la información. En lo personal yo lo veo con los medios, cómo han evolucionado ustedes. Y no te digo en 10 años, sino a veces en meses. Eso es lo que no logramos adaptarnos en otras áreas que decimos, oye, ya cambió, cámbiale, cámbiale. Entonces, en el caso de los empresarios, tienen que analizar qué van a hacer. Analiza tus procesos y te va a beneficiar. A veces puedes decir, oye, esto pasó en la empresa y es malo. No, ni bueno ni malo, es funcional, algo que tenía que hacer. Y cambias y vuelves a renacer. Aquí lo que sí se necesita es que las y los trabajadores tengan los conocimientos, las competencias y habilidades en lo que hacen. Piedras Negras es una ciudad que tiene una feliz semana y hora y un talento, en el caso de los trabajadores, potencial. Entonces, sí de cierta manera va a beneficiar a los trabajadores desde un punto de vista, pero le va a afectar desde otro punto de vista. ¿Por qué? En el sentido de que si tengo más y descanso, el trabajador lo lógico sería cómo busco ganar más. Hay países donde el trabajador tiene un trabajo de cada tercer día. ¿Para qué? Para que puedan trabajar otros en esos días que no tienen trabajo. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.